Hola bienvenidos, hoy les voy a preparar una receta que queda riquísima, son unos taquitos de olla, aquí tengo todo lo que voy a ocupar, tengo un kilo de tomate verde, un chile serrano, un chile perón, cebolla, cinco chiles anchos, su guajillo, cuatro zanahorias, siete chilacas, chiles jalapeños en escabeche, tengo tres papas cocidas, sal, pimienta y masa, por acá chicharrón prensado, los tomates los tenía ya con el agua aquí para ponerlos a cocer, los chiles guajillos voy a poner a que se remojen un ratito nada más, la zanahoria la voy a pelar para cortarla, estas son así sesgaditas, el agua está hierve, hierve, ya voy a poner a cocer la zanahoria, los chiles guajillos ya con este ratito que estaban en lo caliente, ya con eso tienen, voy a asar las chilacas, voy a moler los chiles guajillos, las chilacas ya están asadas, las voy a poner aquí en esta bolsita para que se suden, estos ajos los voy a poner aquí a que se hacen, la masa la voy a poner aquí en este, en este recipiente para poder ponerle el chile, lo molí con muy poquitita agua, porque no quiero que me vaya a quedar mi masa muy aguada, los tomates ya soltaron el hervor, los voy a quitar para que no cambien mucho de color, no queden muy cocidotes, queden así bien bonitos, la zanahoria también ya está cocida, ya la voy a quitar, voy a revolver la masa con este chile, voy a comenzar a hacer tortillas para hacer mis taquitos, unas tortillas así enchiladitas, miren bien buenas, o las pueden hacer también con tortilla normal, ya tengo aquí las tortillas, miren qué bonitas se ven, así enchiladitas, aquí tengo ya la zanahoria cocida, voy a moler la salsa con la que acompaño estos tacos, un ajo, miren también ya está asado y cebolla, de todos los tomates dejé la mitad con este chile perón para otra salsita, le voy a poner poquita sal, aquí le voy a poner los chiles que tengo aquí en escabeche, el vinagre ese no se lo voy a poner, nada más los puros chiles y la zanahoria, esta salsa es parecida a la que hice para las enchiladas rojas, si las hicieron o ya las probaron, así como tengo el vaso así no lo voy a lavar, porque voy a moler esta otra salsa, el ajo y la cebolla y poquita pimienta, de la sal me voy a esperar porque esta salsa es para el chicharrón y como el chicharrón trae sal, al sartén le voy a poner muy poquito aceite nada más para que no esté así en lo caliente sin aceite, a este otro también le voy a poner poquito aceite, le voy a poner el chicharrón, en este otro sartén voy poniendo la cebolla y el ajo, es un diente de ajo y media cebolla, es una cebolla grande nada más es la mitad, la cebolla ya está cristalina, le voy a poner las chilacas, las limpie y les quite las semillas y las hice en rajitas, les voy a poner poquita sal, le voy a poner la salsa al chicharrón, le ponemos poquita nada más, ya está hirviendo con la poquita que le puse, ahora sí ya le voy a poner la de más, estas rajitas ya están, ya las voy a quitar, este también ya está, se ocupa que esté así sequecito, miren qué bonito y huele bien rico, a las papas les pongo tantita sal y tantita pimienta para que agarren más buen sabor, un sabor más rico y ahora sí apachurrarlas. Las papas las voy a freír. voy a calentar las tortillas aquí en el aceite, es una pasadita nada más, miren qué bonito se inflan todavía. Hay que escurrirlas un poquito para que no tengan mucho aceite. ahora sí ya voy a comenzar a preparar los taquitos, voy a ir haciendo uno de cada guisado, así he hecho su rollito, la olla ya la tengo con agua, le puse una arañita, en lugar del disco, ya si tienen vaporera, pues es en una vaporera. Ya están miren qué bonitos, los voy a poner a calentar, ya cuando comience la agua a hervir ya no se dejan mucho rato, ya cuando hierve se quitan porque si se dejan mucho rato como que se desbaratan. Pues estos ya están listos, huelen riquísimos. Miren qué bonitos, yo nada más los voy a acompañar con esta salsa, miren qué bonita se ve la salsa. o los pueden acompañar también con unas verduras en vinagre. Háganlos, sirven hasta para vender, los pueden rellenar del guisado que más les guste, pues son muy buenos, muy ricos. Están riquísimos. Anímense a hacerlo, son muy fáciles. Y si los hacen para vender, pues me platican cómo les fue. Yo me despido, los espero en el siguiente video. Son esta? Son propre palpito. Ayuda, rested.